Muy buenas tardes a todos, bueno, buenas tardes, buenas noches, que ya me estoy yo flipando y acabo de empezar. Bueno, pues vamos a hacer, aparte del análisis de Bitcoin y de lo que está pasando en este momento, vamos a dar unas claves para la semana que entra, porque claves muy, muy importantes económicas, Estados Unidos, Europa y en el mundo cripto, y pueden ser, vamos, cruciales, cruciales para la que pueda pasar esta semana. Vamos a repasar unas noticias súper interesantes y una moneda en alza, un valor tremendo que yo no digo nada, pero ahí está. Así que, comenzamos. Bien, pues hemos tenido un fin de semana un tanto extraño, este movimiento al alza de Bitcoin, no inesperado, pero sorprendente, sorprendente por la fuerza con la que lo ha hecho, bien, bien, la verdad, que para ser fin de semana ha estado muy bien, hoy lleva todo el domingo plano, planito, plano, está a la espera de haber que hacer en los futuros, de haber cómo se decide, es normal, posiblemente tengamos una bajada a la zona de 58.000, en breve, apóyase por aquí por la zona de 58.000 y pico, ¿por qué? Pues porque tenemos los futuros en 58.000 y pico, que cerraron, así que como cerrará ese gap, pues posiblemente nos hagan una caída por ahí, a esa zona, ya veremos hasta dónde llega, si a lo mejor se queda solamente en 59.000, y luego se va para arriba o se va para abajo, o esto es un desastre, de momento el mercado tiene mucha, mucha fuerza, sigue el Bitcoin demostrando que quiere hacer máximos históricos, igual que lo han hecho el resto de mercados, y bueno, pues ahí estamos. Bien, en cuanto a precisamente Bitcoin, los futuros de Bitcoin, como dicen en Cointelegraph, ya están marcados para diciembre los 73.500. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es súper importante. Más o menos, fijaros, la cifra que yo creo que estaremos entre 75.000 y 80.000, es la cifra que para mí es muy buena para diciembre. Oye, ¿qué es más? Como dicen muchos, a 200 y pico mil y no sé qué, pues oye, fantástico. Eso no quiere decir que en octubre o en noviembre pudiera haber una subida de estas locas, y luego bajara, no sé, pero yo creo que la medida entre 75.000 y 80.000, pues más o menos me coincide con estos precios que hablan en los futuros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si esto sigue así. FTX están incluso entre 70.000 y pico, hay otros que están un poquito más abajo, en la zona de 70.000, pero vamos, que disparaos completamente. Así que bueno, esto está bien, es decir, que van con nuestra intuición, porque al final aquí también cabe de todo. Bien, una noticia interesante también, que los fondos de capital de riesgo están apostando por criptomonedas, están aumentando mucho la inversión privada, muchísimo dinero está yendo a blockchain, a proyectos, e incluso en muchos casos a generar criptos, ¿vale? No solamente esas blockchain interesantes para usos de, sobre todo tipo administrativo, sino también para las propias criptos y mucho en aplicaciones descentralizadas. Es algo que está interesando bastante y bueno, pues vamos a ver qué tal. En cuanto a una cripto en alza, vale, Filecoin. Filecoin dentro de poco va a tener un recorte de producción, lo que quiere decir que su cantidad de tokens va a bajar y su precio, en teoría, se podrá volver a subir, aunque quizás eso ya esté descontado. Es una moneda que tiene una profunda, ¿cómo decirlo?, un profundo apoyo en la población china. De hecho, el 90 y pico por ciento está mantenido por chinos y los mineros chinos. El resto del mundo mina lo que puede, bueno, pero vamos, como en casi todos, ¿no? Y es muy posible que aunque eso haya estado en el top 10 muy poquito tiempo, pues pueda seguir subiendo. Fijaros el alza que ha tenido, ha sido tremendo, fijaros, ha sido en un costo de un mes, porque ha llegado, digamos, una especie de como si fuera su halving, ¿vale? Entonces, posiblemente digo que esté descontado, pero es que el potencial que tiene esta criptomoneda es brutal. Filecoin, Filecoin, ¿vale?, lo que hace es una blockchain de almacenamiento de datos. Lo que la hace muy atractiva, muy flexible y, bueno, pues la verdad es que parece ser que está funcionando muy, muy, muy bien. Impulso de mercado referente a interés institucional, ¿vale? Grayscale anunció fondos para cinco criptomonedas, entre ellas Filecoin, ¿vale? Bueno, Link, ya sabíamos, BAT, han subido mucho, Mana, y bueno, pues Filecoin ha subido mucho gracias a eso. Pero vemos que Token, o sea, BAT sigue subiendo, tiene ahí su guerrilla por seguir subiendo. Filecoin yo creo que va a seguir haciendo exactamente lo mismo, es decir, son proyectos que ya no es que las apoyen China de chinos para chinos, sino que el resto del mundo está muy, muy atento a ellos y la productividad que tiene, para mí, para mí, voy a decir una cosa que a lo mejor puede ser una locura, Grayscale es una garantía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera una bolsa de Link, Filecoin, LPT, Basic Attention Token y de Citalan, de Mana, de cinco criptomonedas, bueno, pues que están ahí, seguro que me iba, que iba a acertar en tres fácilmente. Un 60-40, como mínimo. O sea, yo tengo mucha, mucha confianza en la experiencia de esta gente y lo que puede tirar para adelante. Bien, dicho esto, pues bueno, ahí está. Quien quiera informarse más sobre Filecoin, pues que le pegue cuatro vueltas. O sea, fijaros que el volumen de comercio en 24 horas alcanzó los 24.200 millones, casi tres veces mayor que Ethereum y Bitcoin ese mismo día. Cuidado. Esto es un día concreto en el que el periodista Juro Chain señaló que en Twitter que... O sea, es una moneda, cuidado, con un potencial muy grande, mucha chicha, mucha liquidez. Y, oye, pues, ¿por qué le pegáis dos vueltas? Al que sepa más o al que sepa menos sobre ella. La evolución que tiene, siempre en CoinKaMarketCap podéis ver los mercados en los que está. ¿Vale? Esto es, evidentemente, Hugo Vigo, uno de los principales mercados, con lo cual ya es otra garantía más. Los wallets que tiene, datos anteriores, noticias, sus redes sociales, valoración y análisis, bueno, más o menos. O sea, que bueno, podéis pegarle cuatro vueltas y ahí lo dejo para quien le pueda interesar. Bien, en cuanto a la semana. La semana viene rampante, pero rampante, rampante. Tenemos, primero, la producción industrial de febrero en la zona euro y los primeros resultados de Estados Unidos empresariales que son, yo creo que, las dos claves económicas generales. Es decir, vamos a ver cómo está un lado y el otro. Y, por otra parte, tenemos la IPO de Coinbase el miércoles. ¿Vale? Entonces, tenemos una semana un poquito acelerada. La parte de la producción industrial de febrero de la zona euro va a ser el miércoles y el miércoles se da. Creo que va a haber más noticias positivas del lado europeo que del lado americano. Lo veo así. El lado americano está demasiado loco y el lado europeo está demasiado pesimista. Con lo cual, es bastante probable que el que está como demasiado disparado tenga noticias peores de las que podamos pensar. Y el que está demasiado pesimista, pues tenga noticias mejores de las que puedan pensar. Y yo creo que va a ser así. Luego, importante, esa clave económica de los resultados del primer trimestre, de las empresas en Estados Unidos, va a ser tela, porque va a marcar de una forma muy importante el sentimiento positivo del mercado. ¿Vale? Si más o menos son decentes, el mercado va a seguir para arriba. Si son malos, el mercado se va a desplomar. Y además, el propio mismo miércoles coincide con la IPO de Coinbase. Es decir, que puede ser un día de excusas para hacer bajadas o para que salga todo disparado. La verdad, la verdad es así. Hay que tener en cuenta que el IPC, los precios de consumo y el subyacente de marzo, lo tendremos el martes. Los precios de las exportaciones también y las importaciones el miércoles. O sea, es muy convulso. Esta semana que entra es muy, muy convulso en cuanto a datos económicos. Luego ya el jueves tenemos la venta minorista, que también es importante, y la producción industrial de Estados Unidos en marzo. Pero bueno, lo importante es que el viernes sí que ya vamos a tener un dato de confianza de consumidores. Es decir, que es que la semana está plagadita, plagadita, plagadita. Y el mismo viernes también, a final de la semana, tenemos el IPC de la zona euro. O sea, fijaros si hay cosas. Fijaros si hay cosas. Pero ¿qué pasa? Que hay cosas a partir del martes, miércoles. Entonces, por eso está todo en lateral. El lunes vamos a ver qué pasa. Yo creo que el mercado va a estar esperando un poco. Bueno, lo más importante de toda esta letalización que estamos haciendo es lo que nos mantengamos por encima de los 58.000. Los 58.300 creo que fue este máximo que se marcó esta zona. 58.323 aproximadamente. Vamos a hacer toda la acumulación que hay en esos niveles. Toda esta zona, toda esta zona, este pico, este pico y todas las zonas cercanas y superiores es súper importante. Está muy, muy cercano al máximo, absoluto, a un anterior récord del mundo, de casi los 62.000, los 62.000, depende del exchange. Y está en una zona media también respecto a esta zona que para mí es importante, la zona de 53.000 y pico. Entre este pico y este apoyo, ¿vale? Esta zona creo que es bastante importante y creo que es la zona en la que nos vamos a mantener dentro. Si, a ver, que en algún momento dado podemos salir un poquito hacia abajo, no pasa absolutamente nada. Ya sabemos que ahora los márgenes son de 1.000 dólares y 2.000 dólares sin ningún problema. Es decir, que creo que si bajamos podríamos ir a la zona de 53, por aquí, y que si subimos, pues yo creo que nos vamos a quedar dentro de este triángulo que estoy marcando. Es decir, que ni lo veo, zona de 66.000 más o menos. Ahora mismo, vale, que a medida que subamos más arriba y a medida que bajemos más abajo. Pero bueno, la fuerza de mercado está bien. Seguimos dentro de un rango. Vamos a verlo en diario. ¿Veis? Seguimos dentro de esta zona. Que eso no quiere decir que mañana no se pueda levantar hacia arriba, pero yo lo veo todavía complicado. Creo que hay que terminar de desgastar esta figura que estamos haciendo, este triangulito. Y sin descartar una bajadilla, ¿vale? Aún así, si las noticias de esta semana son positivas, ¿vale? Por eso digo que es una semana quizás. A ver, a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo la aguantaría para aprovechar las oportunidades que haya. Tener un poquito de refresco en el bolsillo. 100 euros más, 100 euros menos, pero sobre todo 100 euros o dólares, me da igual. Que te pueden hacer un apaño interesante, ¿vale? Oye, los que tengáis más, enhorabuena. Pero creo que es una semana para estar muy atentos a cualquier movimiento del mercado que pueda haber. Vamos a estar, yo voy a estar, ya te digo, o sea, completamente enganchado. Porque creo que es una semana súper importante. Pero eso sí, con lo que esté dentro, con muy, muy poquito. Esperando cualquier movimiento raro. Que lo pueda haber, que lo pueda haber. Dentro de un rango, ¿vale? Ya volvemos a repetirlo. Pero bueno, a ver qué pasa el miércoles, jueves. Básicamente, insert token, como me gusta. Y gracias por los que vais donando al canal. Por cierto, suscribiros, porque sé que hay alguno que está escuchando y viendo el vídeo y no se ha suscrito todavía. Así que, bueno, suscribiros. Vamos a esperar un ratito a ver qué tal abre. Queda ya poquito para que abra en esos futuros. Estar atentos. Ethereum. Contra Bitcoin. Ahí está. En su zona lateral, pero no se ha ido más abajo. Está en una zona intermedia muy bonita. Es más, casi está como que si quiere ir otra vez hacia arriba. Ya sabemos que si va hacia arriba, Bitcoin va hacia abajo. Esto es lo que hay. Y las arcois la acompañarán, ¿vale? En cuanto al tema de dominancia. Pues el tema de dominancia de Bitcoin. Ahí está. Seguimos como está. Vamos a diario. Todavía en la zona de la línea azul. Seguimos a la derecha de la línea roja. Ha bajado un poquito. Ha bajado un poquito. Porque las altcoins han estado bastante bien. Muchas de ellas. Entonces, claro, normal que si el dinero se va a las altcoins, no esté en Bitcoin. Pero, yo digo, estamos a la derecha en cualquier momento. Podemos darnos la vuelta. O podemos seguir hacia abajo. Si seguimos hacia abajo, fijaros muy bien en él. ¿Vale? Porque, cuidado. Podemos esperar una semana de altcoins importante. ¿Vale? Importante. Que yo creo que estamos en eso. Eso es en lo que estamos ahora mismo. Mercado de altcoins y punto. Ahora, eso sí. Si llega aquí, cualquier punto en el que llegue aquí. La zona de 52. Inclusive, me atrevería a decir 50, casi 53. Yo volvería a hacer lo mismo que hice el otro día. Si tenéis altcoins, lo mínimo posible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una zona de rebote. Y esta sí que es histórica e importante. ¿Vale? La zona azul fue el soporte anterior. Pero este es importantísimo. Mucho más que este. ¿Vale? Porque es de más tiempo. Porque ahí ya he tocado varias veces. Y según toco se fue la deriva. Porque fue una zona de resistencia. Porque fue una zona de soporte anterior. O sea que, históricamente, es una zona súper importante. ¿Vale? Sí que es verdad que cada vez hay más altcoins. Entonces, esto se tiene que diluir de alguna forma. Hay algunos máximos que no creo, como estos de aquí arriba, que no vamos a volver a ver nunca más. ¿Vale? En cuanto a dominancia del mercado. A no ser que mañana todas las criptomonedas se mueran. ¿Vale? Pero... Y tenemos que ir regulándolo también en base a eso. Pero ya os digo. Que muy, muy importante estos niveles. ¿Vale? Que baje o que lo mantenga. Bien. En cuanto a las altcoins. En general. Vamos a hacerlo por porcentaje de cambio. Bueno. CDX. 25. Vía un 19. Y a partir de ahí, pues tenemos 10, 8. 7. Tampoco hay unas pérdidas brutales. A ver. Quitando las dos o tres primeras, como siempre. Es bastante normal. Y en cuanto a ganadoras. Pues fijaros. APPC. Dios mío. Madre mía. Madre mía. La tigaza ha metido. Increíble. Bueno. Lo de GTO. Yo no lo entiendo. ¿Vale? Porque el GIF2 es un proyecto de una criptomoneda que no ven para nada. Más allá de tradearle y sacarle cuando da una sorpresa algo. Pero no entiendo estas subidas. Dogecoin. Bueno. Ya sabemos lo que hay. El Doge Tesla. El Tesla Coin. Bueno. Pues vale. VIP. Dodo. No tengo ni paja olería de lo que es. GXS. Poca cosa. Auction. One. BQX. A ver. BQX. O va bien. Se está recuperando un poquito. Bueno. Un poquito. Un 12%. Cuidado. Es que a veces no nos damos cuenta. Pero en el mercado cripto estamos diciendo. Ah. Un 12%. Un 6%. Un 8%. En unas horas. Y es una auténtica barbaridad en el mercado normal. ¿Vale? Entonces claro. Cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Vale? One Inch sigue ahí intentando hacer su rebotillo para seguir por el máximo anterior con permiso de Bitcoin. Todo esto es con permiso de Bitcoin. A.B. Sigue lateral. Pues eso. ¿Bitcoin está haciendo el tonto así lateral? Pues A.B. Está así. Se está comportando como él. Yo no digo nada. Pero ahí está. Si Bitcoin hace cataplón. Ahí la cataplón. Y si te ruego rebota. Pues es posible. Yo no digo que yo lo vaya a hacer. Es posible. Pero hay monedas de estas que cuando suben las altcoins no suben. Y de repente cuando sube Bitcoin. Pues ellas son las que dan la sorpresa. ¿Vale? De momento lateral. Ni se pierde ni se gana. Está ahí tonto. Y tampoco llega a una zona de compra muy clara. Está ahí como diciendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Paro o bajo. Pero bueno. Bien. En general las altcoins se han comportado bien. Con Bitcoin lateralizando. Pues es normal. Es normal. Y aprovechar el mercado. Enhorabuena a los premiados del día. Y. Pues eso. De verdad. Esta semana. Muy 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 atentos a todo el mercado. A todo lo que pueda pasar. Más vale prevenir que curar. Y poco más. Vamos a descansar. Que. Mañana hay cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Es lunes. Y se presenta una semana intensa. Así que. Chicos. Chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Y que la paciencia. 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 Y que la paciencia.